chicos antes de pasar con el gameplay me gustaría informaros de que youtube ha cambiado una serie de cosas así que si queréis recibir las notificaciones y no perderos ningún video tanto de smite, counter, world throughs que haga de cualquier juego chicos primero tendréis que estar suscritos a mi canal y una vez suscritos a mi canal os aparecerá aquí una campanita simplemente le tenéis que dar a la campanita y como veis os aparecerá un pequeño recuadrito aquí donde tendréis que clicar recibir todas las notificaciones de este canal y guardar una vez hecho esto chicos os enteraréis de todo lo que yo haga muchas gracias y os dejo con el siguiente gameplay disfrutadlo hola muy buenas a todos chicos y chicas aquí rubio comentando un nuevo gameplay de smite chicos y estamos hoy aquí que vamos a volverlo a dar todo evidentemente como no podía ser de otra forma vamos a intentar darlo todo con el nuevo dios ganesha tío ganesha madre mía no sé si está open no sé nada de él no lo he visto jugar he leído todas las habilidades por eso he tratado un poco más en empezar a grabar pero voy a subirme las cosas al 1 vale es una bola que carga hacia adelante y quita daño atraviesa las unidades enemigas y puedo dar hasta 5 enemigos me parece bastante bien no bastante guay a todo esto chicos hoy vamos a hablar de cosas vale voy a hacer gameplays temáticos cuando no estemos en ligas vale es decir vamos a hablar sobre algunos temas y en este gameplay vamos a hablar siempre teniendo en cuenta que es un live osea estamos jugando en live hey hola siempre teniendo en cuenta que estamos jugando en live eh así que teniendo eso en cuenta podemos podemos darle ole perfecto bueno pues vamos a hablar hoy tío acerca de los MOBA los MOBA chicos son todos estos juegos como SMITE que tienen que tienen tres líneas que tienen una jungla eh que tienen héroes que tienen habilidades y todas estas mierdas vale esto se hace así me lo ha explicado un suscriptor me lo ha explicado un suscriptor que eso se hace así y son todos estos juegos que son tan en equipo ¿no? como puede ser bien el SMITE como puede ser bien el LOL como puede ser el DOTA que fue el original MOBA original me pongo aquí entre medias que fue el MOBA original pero básicamente un MOBA para que nos hagamos una idea es pues aquel videojuego online multijugador ¿vale? que se trata de un mapa que tienes que intentar romper sus protecciones y llegar a su núcleo ¿para qué? pues para poder así perdonar para poder así eh ganar la partida ¿vale? la partida se gana o si el equipo se rinde o si el equipo enemigo pierde su núcleo hola hola madre mía que OP ¿no? entonces chicos ¿qué es lo que pienso yo actualmente de los MOBAs? eh actualmente los únicos MOBAs que juego juego un montón juego un montón de MOBAs hola me voy, me voy ¿lo intento? no puedo, no puedo eso es sano, bueno, da igual juego un montón de MOBAs juego Heroes of the Storm juego League of Legends juego SMITE he jugado DOTA pero no se me da nada bien así que ese no lo voy a contar entonces mi opinión sobre los MOBAs es que son todos muy parecidos ¿vale? eh sí, por ejemplo variedades SMITE es en tercera persona no es un point and click point and click chicos es para utilizar el ratón para moverse como el LOL por ejemplo o como el Heroes of the Storm el Heroes of the Storm no tiene objetos tiene talentos que se desbloquean por nivel los niveles son de entre todos los jugadores se comparte el nivel dependiendo de las acciones de la partida pero al fin y al cabo todos comparten una misma una misma estrategia a mi parecer que es pues moverse pushear al enemigo intentar matarlo intentar pushear sus defensas y en última instancia romper su núcleo tuvo su boom este género tuvo su boom y sigue teniendo su boom pero ya cada vez menos se va notando porque la gente ya estaba cansada de tanto FPS evidentemente hola hola uhuu perfecto vale el cono que silencia solo es el de delante ok sinceramente me gustan mucho los MOBAs pero si que es verdad como ya dije que pueden llegar a cansar un poco a veces hola te vuelvo a stunear ¿vale? perfecto vale perfecto bueno se ha ralentizado he conseguido salvar a mi carry por lo menos yo creo que los MOBAs tuvieron su momento álgida cuando pues hará dos añitos y ahora están pues volviendo a unos puntos normales de un videojuego de un tipo de videojuego igual que pues los FPS tuvieron su momento álgido y luego bajaron a su momento normal ¿vale? esto pasa en todos los tipos y modos de juego en todos en todos no pasa nada lo único que yo creo que a este género el MOBA en concreto evoluciona poco yo creo que tiene que evolucionar un pelín más no se tiene que quedar en la en la en la estrategia básica es decir no puedes tener ya una una edad de de siete años o incluso más y seguir con el mismo prototipo de juego tío no se puede pretender jugar de la misma forma siempre es lo que es lo que es lo que me refiero vaya entonces básicamente ese es el tema de hoy ¿vosotros qué pensáis de los MOBAs? chicos decirme dejadme vuestra opinión en los comentarios que ya sabéis que luego la leo y os digo si me parece que me parece la opinión vale voy a voy a rotar un poco voy a voy a derecha o no voy con este hombre hola oye la bola esta hace uy cállate la bola esa hace mucho daño hay que decirlo me encanta me encanta eso tío uh Zeus vamos a por Zeus hombre a ver si viene alguien aquí a defender esto vale ahí lo tenemos perfecto yo creo que lo he hecho bien me voy de aquí vale ha venido Susano y nos ha dado cera yo creo que lo he hecho bien tío he silenciado los he parado he tirado la ulti para que no se escapase Zeus pero bueno ha salido mal el tradeo ahora ha salido peor todavía no entiendo por qué se ha quedado este hombre pero madre mía podríamos seguir hablando de esto de los mobas pero yo creo que ahora mismo voy a centrarme un pelín en la partida porque no quiero terminar perdiéndola evidentemente ni mucho menos quiero ganarla y creo que al final los dioses chicos que salgan corregirme si estoy en lo contrario pero creo que cada vez los dioses son menos originales vale a mi me pasa una cosa en smike al principio cuando sacaban dioses o campeones en el lol me gustaban muchísimo las habilidades porque eran como como muy nuevas ¿sabes? era algo que pues habías visto no habías visto todavía o que tú habías dicho en algún momento que tal dios debía tener esa habilidad o una habilidad parecida y cuando la sacaban eran en plan de joder tío como mola como mola el dios no sé qué que bien que bien funciona no sé qué pero actualmente es como no sé es como que es como que no ¿sabes? es como que los dioses son muy estándar todos por ejemplo este tío este tiene una bola hacia adelante como que hace daño vale no tiene daño continuado pero hace daño hacia adelante luego tiene un silencio y da protección escenaria y luego tiene pues una carga que estunea al enemigo sinceramente no me parece nada innovador es que no me parece nada innovador te lo prometo yo lo siento mucho para el que piense que no es así pero es que yo creo que no es así creo que no es así vaya yo creo que se necesita más variedad en cuanto a habilidades de héroes evidentemente be careful left no, no, no está muerto joder como lo han violado ¿no? como lo han violado tronco pero muy fuerte además hola 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 ay no puedo salir uy vale vale perfecto no lo hemos hecho mal tío uy naa no puedo hacer más aracne debería de matarlo tío a fathnir por detrás no lo mata es putada tío estoy muriendo mucho chicos pero es la primera vez que utilizo este entonces teniendo en cuenta lo de los tíos y todo eso que seguís pensando en los MOBAs chicos porque yo cada vez veo menos originalidad en ellos y a todo esto no entiendo no entiendo y no entenderé o sea está bien que un MOBA si es un free to play vale evidentemente tiene que ser capaz de llegar a muchos ordenadores eso lo entiendo perfectamente o sea entiendo que tiene que ser así lo que no entiendo tío es por qué coño o sea a ver tú cuando juegas a un juego cuando estás en opciones en las opciones de calidad puedes seleccionar cuánta calidad quieres o sea puedes seleccionar si los gráficos los quieres bajos si los quieres altos si los quieres medios yo que sé o superiores yo que sé hay juegos que los tienen hasta en extremo entonces mi duda es ¿por qué coño tenemos estos gráficos en los MOBA tío? que no digo que sea un factor importante pero es un factor a tener en cuenta tío yo creo que es un factor a tener bastante en cuenta por lo menos a mí me gusta que se vea bien un juego a mí me encanta y lo disfruto lo disfruto bastante más en el sentido lo veo mucho mejor y me gusta tío y la gente que diga que no eso es mentira tío a todos nos gusta que un juego se vea ya no realista sino bonito ¿sabéis? que no digo que Smash no sea bonito que es bonito a su manera pero mirad estas texturas son papel o sea es un papel entonces no me no me termina de convencer chicos por eso digo por eso lo digo vaya pero bueno esto es esto es decir cosas malas de los MOBAs y ya está no hay más y a todo esto también ok pues me voy venga hasta luego te quedas tú solito cuando no te mueras que te van a te van a petar un huevo ataque middle vamos a ver si podemos atacar aquí hola ae que pasa uy me ha puesto justo ahí no tengo habilidades tío es que no tengo habilidades vale vamos a farmear esto eh mejor vale atravies unidades seguimos yo conforme chicos veis que me callo dejo de hablar del tema es porque es complicado vale perfecto me gusta pacifist me han dado un logro pacifist pues bueno pues muy bien está bastante chulo el tema vamos a farmear esto jajajaja pobrecito sorry vs vs gang gangra que dios gankeo de derecha a ver quien se ha pirado Zeus no joder lo he intentado tío he intentado ir a por ti pero si te mueres poco puedo hacer voy a pushear esto ya que no está Zeus pues lo mínimo es pushearlo ahí está Zeus nice job attack ¿no? aquí está Susano hola Susano ¿cómo lo llevas? uy uy vale 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 uy no me gusta esa habilidad que tiene pero tío ja habéis comido polla que no podéis lanzar habilidades si es que si es que os tengo os tengo vistos ya tengo muy vistos me gusta mucho este dios este dios el ganisha este me supongo que es porque he estado pelo por lo que me gusta pero igualmente me gusta bastante el tema este las habilidades que tiene son como he dicho bastante normales bastante normales pero bueno el dios en si me mola el arte que tiene hola se ha vuelto a pirar Zeus me voy a base viray back a ver vamos a comprarnos este objeto ya que les da defensa mágica a nuestros compañeros vamos a comprarnos también la soberanía supongo que es lo chulo tenemos un montón de guardas en el mapa se ponen más guardas en casuals que en ligas estoy jugando casuals por cierto chicos para subir de maestría a los dioses y poder compartir con con la gente que juega online vaya al fin y al cabo es la idea hola te estoy siguiendo si apenas se ha notado que te sigo está por aquí ahí está be careful middle vale a ver hola como lo llevas hola ja 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 me ha encantado ves eso está chulo la ulti esta es muy parecida a la de 3 del lol pero está chula está chula está divertida esta ulti esta ulti se parece mucho a la que tenía Nugwa antes ush hola venga hasta luego los silencias y luego huyes con el 3 está bastante bastante guay cuidado 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 vale lo veo ahí lo veo ahí vale me ha dado a mi uy no 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 cuidado aracne ahí está vámonos vámonos vamos retreat retreat no o que que pasa fabnir estas bien madre mía necesitas chat fabnir que duele que duele bueno voy a base bueno voy a pushear esto y luego me voy a base que daño tiene tío el 1 tiene mucho daño le van a bajar el daño del 1 fijo pero segurísimo me va a dar el mini en verdad ah no nada me parece a mi que esto ya no está muy en el meta el tema de la eso ya me puedo comprar vamos a comprarnos caprazón que creo que puede estar bastante guay tienen un sungukon sungukon nos va a costar mucho pelear contra él es muy duro y además va 5-1 está a nivel 17 madre mía sungukon nos va a reventar y nuestro solo como va 1-5 pues muy bien ¿no? I said help me ya empezamos ya empezamos con que el jungla no gankea eso es muy de 2012 vaya por dios que el jungla no me gankea hola hola madre mía es que tiene mucho daño el 1 tío tiene muchito pues volvemos a hacer esto esto por cierto he visto que me habéis dicho que tiene que deja un ward permanente pues nada pues nos lo hacemos ahí ya está ya espera toma sigue sigue no ha podido no ha podido me cago en la hostia tío va a morir otra vez muere nuestro solo tío la no vamos a poder matar a sungukon o nos vamos mucho a ley o no vamos a poder matar a sungukon cosas como son no me gusta como ataca la animación podrían haberla mejora oh que buena vale vale ahora mismo Hades tiene un montón de oro en camino chicos be careful right están aquí haciéndose el demon ¿no? portal jajaja que pensabais que no os había visto pendejos ¿no? vale pues nada como le molesta a la gente que las tunee ups hasta luego a ver si entran entro con ellos ultimate ready uy quería ir a por aracne voy a base very back a ver vamos a lo que viene siendo comprarnos un pelín más de de defensa esto me da 70 de protección física que nos va a venir bastante bien pero además también mágica nos va a venir bastante bien pero bueno vamos primero a la física de hecho me voy a hacer esta que me da un pelín más pero me da tiempo de reducción a reducción cooldown coño que no sé por qué lo tengo en español tío me gusta más en inglés una pregunta esto me da un buffo a mis compañeros ¿no? no reducción de protecciones daño por golpe tiene bastante daño y ralentización vamos a por Zeus va oh, oh, oh detrás cuidado cuidado salta salta al muro salta al muro no uy, vaya por dios ¿qué haces? bueno, pues nada tío vas a pegarle a un tanque tío nada así está así está la base venga, venga, venga venga, sí, dame que me gusta que divertido en cualquier momento me puedo pirar ahí está ¿has visto? ya está solucionado el shungukun ahora está crecidito porque sí vaya porque se ha farmeado al a nuestro solo lane ya va a ser vale ¿cómo vamos de nivel? ¿tenemos a alguien que esté bien de nivel? no no el que mejor está de nivel es el ADC y el medio y tampoco es que sea ninguna barbaridad esta poción se tiene que vender tío cuando pasa tiempo o sea, es decir ¿la vendo ya? es que me dice que me da cero de oro entonces me da mucha pereza venderla vale me quedo ahí estamos me quedo el fan también voy a farmear esto rápido porque viene ahora la oleada o por lo menos dejarlo un pelín tocado así y esto ya se farmea solo más que nada porque no quiero se han hecho el portal ¿no? sí tiene pinta de uy es que no para de morir tío bueno ya está ya está retri da igual lo que hagas tío aquí la peña muere y muere y muere vale me ha dado a mi por lo menos no puedo salvarla o si no venga hasta luego que bien un con es muy bueno creo que lo he timeado perfecto cuando iba a tirarme la habilidad me voy a base casi pero no voy a subirme esto mejor me parece oye podríamos no podríamos jugar juntos estaría bastante guay no va a cargarse a nadie si jugáramos juntos podríamos conseguir más kills de verdad lo digo no es ninguna locura voy a decirlo let's play together guis las ultimas son wukong y zeus dice que ha gastado pues bueno igualmente no es worth por mucho que se piense el que es worth no worth no pues no me hace falta gastar la habilidad no voy a gastar la habilidad aquí pues retreat coño que estás en la mierda tío de nivel pareces tontísimo tronco no hace más que decir enemy spot enemy spot pero no hace nada tengo yo el mismo nivel que la solo tío pero tío ya está no hay nada que hacer para salvarlo tío voy a decirle que es malo venga, venga, venga ¿cómo? ah, se ha tirado en purificación vale lo he lanzado a esto uff era la copia oh, ahí estamos perfecto creo que doy protecciones en área, ¿no? sí, 40 sí, 1 vs 4 pero es que se la ha buscado él el 1 vs 4 a mí no me jodas yo entiendo que con el 1 vs 4 no puedo hacer nada pero si se lo busca él ¿qué quiere que haga? o sea, no no entiendo a esta persona humana no la entiendo hostia, que hostia la ha dado, ¿no? hola bomba casi nano me han dicho voy a guardear voy a guardear compro un guarda y ahora debería de hacerme a lo mejor una capita o algo así no sé si las capas siguen estando a la orden del día este lo voy a vender ya porque no lo gasto tío y me compro dos guardas más por lo menos ayudo un pelín más eh, pues ya puedo eh, eh no vamos a por esta, ¿eh? así que no no sé por qué me he comprado purificación con con este hombre, tío si soy un puto sub por nada que se me ha pirado la pinza simplemente venga, venga, venga que esto no está perdido, ¿eh? para nada para nada si lo llevamos a ley y subimos todos esto va a estar curioso muy curioso además yo lo he hecho bien en línea aunque me hayan matado lo he hecho bastante bien en línea y ahora mismo estoy apoyando mucho a mis compañeros eso es así vale, esa es la primera partida con este hombre ah, nos hemos hecho el fire lul el fire por cierto ahora queda 6 de poder mágico 50 de poder físico 4 de generación de vida 3 de generación de maná se aumenta el daño a las torres y a fénix hola la hostia esa de gratis ¿vale? uy, vaya gracias mira el guarda ese es el guarda que se consigue ahora con la gold fury bueno, con los bichos esos es la gold fury me han quitado el guarda de detrás ah, no me han puesto otro guarda pues muy bien voy a quitarlo por cierto todo es un sano ah, vale aquí voy a poner esto vale vamos a atacar, ¿no? yo puedo tankar un peli es que vale si atacáis vale metelos por aquí ya está perfecto oh pedazo de ulti y además los silencios tío que combo más roto oye esto es la copia ¿verdad? porque me está poniendo algo nervioso nos voy a engañar ahí, ahí perfecto para atacar vamos, venga va tanqueo un pelín un pelín muchín vaya enorme a ver ok pues vamos vamos lo ha hecho bien el rama si veis que me quedo callado en algún momento es que me quedo como loquísimo tío rayadísimo a veces ¿estáis aquí? ¿sí? venga para adentro vaya por dios o sea soy una máquina del tanqueo no me jodas be right back quería decir no behind us de momento no puedo comprarme nada del todo así que esto de momento lo vamos a dejar vamos a comprarnos ahora un pelín de daño porque yo creo que tenemos bastante bastante defensa vamos a pillarnos una void pel vacío 2200 pues de momento ahí se queda seguimos chicos seguimos esto está ganado esto está ganadísimo a no ser que la caguemos un poco mucho está ganadillo pero que ahora es hasta el final para comprobarlo ja ja soy un mago de la retención ¿verdad? tienen ellos el guarda aquí ¿verdad? madre mía a Zeus se lo farmean así como Wukong nos farmeaba a nosotros a Zeus se lo están farmeando actualmente ahí lo tienes bueno tengo ulti ulti ready ¿eh? ¿qué pasa tío? relájate oh shit vaya por dios a ver donde cae este hombre ahí lo llevas de puta madre lo pongo delante los muteo dale venga darle al fénix hombre darle al fénix vamos al fénix y ya acabamos con esto perfecto ahí vaya ja ja ajá ay que me golpean chingue huevón ahí está bueno lo hemos hecho bien hemos hecho otro engage y ha salido bastante worth el tema voy para allá rápido yo creo que con esto ya me llega el oro así que me voy a base y voy a vender lo que tengo y comprarme 2.200 me quedaré ahí ahí 2.171 ¿habéis visto? bueno piedra del vacío ¿dónde está? aquí está venga 2.200 ahí está perfecto ahora mismo tenemos un pelín más de daño lo cual nos sube de todo un bastón 330 de daño yo que flipo yo creo que se les va la olla a veces tío cuando hacen los dioses nuevos tío quieren hacer los tan desbalanceados para uy ahí se me ha caído ¿habéis visto? quieren hacer los tan desbalanceados para que funcione o sea para que la gente lo compre y se gaste el dinero al final esto es un negocio chicos no os olvidéis de ello que no que no tienen en cuenta que lo hacen demasiado desbalanceado ¿esto qué es? no entiendo esto es que ese hombre no sé lo que hace vale ¿se lo ha quedado? no me jodas pues ahora sí que está jodido el tema si nos hacen un buen engage ahí ya lo puteo un poco utiliza el águila para huir ahí voy a estar al tanto de este hombre buena si te he visto antes vale vamos a intentar romper el fénix attack vale dale 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 pela al fénix vale y ahora ayudamos a Hades nada ahí 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 darle 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 un poco a lo mejor a lo mejor hay que correr ahora ¿no? que no terminamos de acabar me parece a mí venga silenciados perfecto madre mía tío que barbaridad pero yo que solo he muerto las veces desde el principio luego lo he hecho bastante bien creo chicos eso es lo que os parece tío que os parece y además dejadme en los comentarios todo lo que todo lo vuestro chicos o sea lo que opináis del tema que hemos hablado hoy y nada nos vemos en el siguiente episodio darle like favoritos suscribiros al canal compartir con nuestros amigos y hasta la próxima y hasta la próxima